Crújalo, cómpralo, véndelo, escúpelo, explótalo Tuércelo, exprímelo, sin tu pedímelo, muérdelo Ponlo a una venda y esponlo en tu tienda y ofrécelo Dale un masaje pa' luego matarte y rompemelo Ay amor, ay ay amor, devuélveme mi corazón Ay amor, ay ay amor, esto me tiene perdido Ay amor, ay ay amor, no especule con mi emoción Ay amor, ay ay amor, esto es un juego perdido Mami, devuélvemelo pa' atrás, pero con interés To' los días, to' los meses Crújalo, muérdelo, rómpelo Guaya, úsalo, písalo, véndelo Guaya, trújalo, muérdelo, rompelo, exprímelo Úsalo, písalo, mata y revívelo Ponlo en tus manos y juega a partirlo Poco te importa que quede perdido Ay amor, ay ay amor, devuélveme mi corazón Ay amor, ay ay amor, esto me tiene perdido Ay amor, ay ay amor, no especule con mi emoción Ay amor, ay ay amor, esto es un juego perdido Asesina y asesicina Asesina y asesicina Tómalo, ráspalo, tuércelo, aplástalo y muérdelo Guaya, córtalo, pégalo, bájalo, súbelo y suéltalo Guaya, ponle picante, barato, abundante y muélelo Guaya, te espale al horno por tiempo extendido Poco te importa si quedas fundido Ay amor, ay ay amor, devuélveme mi corazón Ay amor, ay ay amor, esto me tiene perdido Ay amor, ay ay amor, no especule con mi emoción Ay amor, ay ay amor, esto es un juego perdido Asesina y asesicina Y asesina y asesicina Asesina y asesicina Asesina y asesicina Ponle una venda y ponlo en tu tienda Dale un masaje pa' luego más tarde Ponle picante, barato, abundante Ponle picante, barato, abundante Ay amor, ay ay amor, devuélveme mi corazón Ay amor, ay ay amor, esto me tiene perdido Ay amor, ay ay amor, no especule con mi emoción Ay amor, ay ay amor, no importa que quede perdido